¡Hola! ¡Hola! Hoy te voy a enseñar a preparar esta deliciosa ensalada de pollo con uvas y almendras que te va a encantar. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son 350 gramos de pollo ya cocido, unas 15 almendras, un cuarto de taza de cebolla morada, un cuarto de taza de apio. Este es totalmente opcional, pueden ser arándanos o pasitas y es un cuarto también de taza. Vamos a ocupar aproximadamente unas 15 uvas y para condimentar vamos a necesitar el jugo de medio limón, sal, pimienta y media taza de mayonesa. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestro pollo con un poco de agua pero si ya lo tenemos cocido como en este caso que yo lo tengo ya preparado entonces vamos a empezar a poner a calentar en un sartén para tostar nuestras almendras. Mientras se calienta nuestro sartén lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestras uvas aproximadamente en cuatro piezas cada una y las vamos a reservar. Una vez que ya tenemos cortadas nuestras uvas el próximo paso que vamos a hacer es vamos a empezar a rebanar nuestras almendras. Esto no queremos rebanarlas muy finamente solamente hay que trocearlas. Queremos que se sientan los trocitos aún cuando nos las vayamos a poner en nuestra ensalada. Una vez que están listas las vamos a pasar a nuestro sartén para tostarlas ligeramente. Y aquí vamos a empezar a revolver hasta que ligeramente empiezan a cambiar de color sin que se nos quede. Como pueden observar aquí ya nuestras almendras cambiaron ligeramente de color y se empiezan a poner un poco de tostaditas. Entonces es momento de apagarle la lumbre y vamos a sacarlas del fuego para que no se nos sigan quemando o tostando. Ok, entonces vamos a pasar nuestros ingredientes a nuestro a un bol para revolverlos todos juntos. Vamos a pasar nuestro pollo, vamos a pasar la cebolla, vamos a pasar el apio, vamos a pasar nuestros scrambled rice, agregamos las uvas y agregamos también nuestras nueces recién molidas. Vamos a agregar un poquito de sal pimienta para condimentar. Empezamos con un poquito de pimienta y un poco de sal. Al final podemos rectificar el sabor de la sal y de la pimienta. Ahora vamos a revolver todo esto junto hasta que se integre perfectamente. Esta ensalada es una de mis favoritos para compartir en esta época con amigos y familiares. Podemos prepararla y servirla en canapeses, en sándwich, comérnosla con crackers o comaditas saladas o incluso solamente como platillo principal en nuestra mesa. Agregamos el jugo de nuestro medio limón. Y por último vamos a agregar nuestra mayonesa. Y una vez que terminamos de integrar muy bien esto, es momento entonces de pasarlo a otro bowl para presentarlo. Acomodamos nuestra ensaladita. Y podemos ahora decorar con un poquito de más nueces y un poquito de arándanos encima. Y así de fácil tenemos una deliciosa ensalada lista para compartir. Así es como queda nuestro platillo final. Ahora es tiempo de probarla. ¡Mmm! ¡Mmm!